Eso, señores, qué bueno que estamos nuevamente en una semana renovada con muchísimos acontecimientos. Gracias de verdad por estar con nosotros y mantener esa fidelidad, en verdad, semana tras semana. Gracias por estar pendiente a nuestra programación, que a propósito ya comenzamos a promover lo que será nuestro telemaratón. El telemaratón será en octubre 14 y 15, pero vamos a saludar primero al Padre, ¿verdad? Y después damos más detalles. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ya aquí está el telemaratón, señores. Esta mujer está en cuerpo y alma. Señores, es que hay que colaborar. Nosotros somos partes aquí porque estamos ayudando con el Evangelio, ¿verdad? Somos canal de bendición. Por eso yo decía, en el programa de la semana pasada, si tú eres canal de bendición o eres canal o piedra de tropiezo para otros, entonces, ¿dónde te sitúas? Si no puedes estar aquí como nosotros, como voluntarios, pues también tú puedes ayudarnos a través de tu oración. Y a través de ese desprendimiento, porque es un ejercicio que nosotros debemos hacer como cristianos católicos que somos. No dar de las cosas que nos sobran, sino desprendernos y ayudar para que también este canal, con todas las herramientas que tiene, pero siempre necesitamos mantener. El mantenimiento es muy importante para poder llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, que esa es nuestra idea y nuestro deseo. No, y la importancia de saber de que estos medios son costosos. Pero muy. Cuesta mucho. Y quien va a mantener todo esto, pues tiene que mantener la iglesia, que somos tú y yo, somos todos. Así es. Pero es importante que podamos colaborar con esta obra que está llevando delante el Señor, que es una obra de evangelización. Y una forma es justamente apoyando en el telemaratón, porque hemos recibido muchos bienes, sobre todo bienes espirituales. Los bienes materiales pasan, pero los medios que nos da la iglesia para poder adquirir el reino de los cielos, que es lo que realmente vale, eso no tiene precio. Ya lo sabe. Entonces, lo que tú puedas aportar para que se pueda seguir llevando la evangelización a través de los medios de comunicación católicos, pues, que lo puedas hacer con alegría y realmente, como decía Jackie, que sea algo, como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Hasta que duela. No lo que me sobra, ¿no? Hay que dar una cosa que sea realmente significativa para ti y que pueda ayudar a esta obra de evangelización. Sabiendo que hay más gracia en dar que recibir. Exacto. Sobre todo. Señores, seguimos en el mes de septiembre, ¿verdad? Y en la semana pasada estuvimos viendo a San Mateo. Estamos en el mes de la Biblia. Hoy vamos a continuar con Marcos, pero antes vamos a ponernos en manos de Papá Dios Padre. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí presente en este programa, porque nos da la oportunidad de dar gratis lo que gratis hemos recibido. Que el conocimiento adquirido podamos también nosotros facilitarlo a los demás. Que sea siempre para honrar y gloria de tu nombre. Que este programa seas tú que lo conduzcas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí. Ahora sí iniciamos. Y ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria levantará. Ahora sí. Él canta. ¿Ustedes creen que es mentira? Y canta muy bonito. Él es catecumen, ¿no? Yo fui... Bueno, yo participé cuando lamentablemente partió la muerte de su... Mi papá. De su papá. Sí, sí, sí. Y él estuvo cantando. Y yo buscando esa voz a ver quién era. Pavarotti. ¡Guau! Pero Pavarotti está aquí. No, era el padre. Vale, vale, vale. Le bajo dos, le bajo dos. No, muy bien, muy bien, padre. De verdad que sí. Eso sí que me atacan con mi miniserio. Por ahí vamos. Muy bien, entonces, estuvimos hablando del evangelio según San Mateo en el programa anterior. ¿Qué podemos decir a manera de resumen de San Mateo? Primero podemos decir que Mateo era aquel publicano que el Señor llamó cuando estaba en la mesa de los impuestos y que también es llamado Leví. Mateo, decíamos que escribe este evangelio para un público judío. Por eso vemos que él trata de resaltar que las palabras, las profecías que Dios había dado a su pueblo acerca del Mesías en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Entonces, por eso decíamos que presenta primero la genealogía, por eso se representa el evangelio de Mateo con la figura del hombre. Porque comienza su evangelio con la genealogía de Jesucristo. Entonces nos presenta como desde la promesa de Adán hasta Jesucristo, todo va encajando según el plan de Dios. También nos presenta a Jesús que nace en Belén. Para los judíos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret y por eso decían de Nazaret puede salir algo bueno, el Mesías que esperamos va a salir de la casa de David que es en Belén. Pero ellos no sabían que Jesús, aunque se había criado en Nazaret, había nacido en Belén. Porque tuvo que ir José con María a empadronarse en el censo y le llegó el momento del alumbramiento estando allí en Belén. También decíamos que presenta la figura de los reyes magos, que son aquellos que representan a todas las naciones. O sea, que para Mateo la salvación no solamente para los judíos, sino que es universal para todos los pueblos. También veíamos el tema de la elección que Dios se había hecho en una mujer virgen para el nacimiento de su hijo, que es el cumplimiento también de la profecía. Le daré una señal y ¿cuál será esa señal? La Virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Y decíamos que no le puso en Manuel como nombre, como tal decía la profecía, pero el nombre que le fue dado por parte del ángel fue Jesús, que significa salvador o Dios salva. ¿Y por qué no en Manuel? Ya en la figura de Jesús está presente por qué Dios está en medio de nosotros. Es para salvarnos. No es un Dios lejano, sino es un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre. Por eso es el Emanuel, el Dios con nosotros, el que está ahí siempre a nuestro lado. También veíamos lo de la matanza de los inocentes, que también se cumple la profecía. Un grito se siente en Ramá, es un llanto y un lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos porque ya no existen. Vemos también cómo Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, para que también se cumpla la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Y cómo se desarrolla esta vida de Jesús como una vida, digamos, simple. No es este Mesías político que el pueblo esperaba, con grandezas, con ejércitos, sino más bien un Mesías que nos trae el reino de los cielos diferente a esta concepción puramente material. Mesías que pone la otra mejilla. Exactamente, un reino de los cielos que se basa justamente en el amor. Dice que compara, Mateo, siempre el reino de los cielos con cosas cotidianas. Es como la red que se tira en el mar, se saca llena de peces, los buenos se toman y los malos se tiran nuevamente al mar. Es como el grano de mostaza, que siendo tan pequeño, sin embargo, crece y se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Como el escriba que saca lo nuevo, lo antiguo del baúl, como el padre de la casa. Entonces, va haciendo esta comparación del reino de los cielos con esta vida cotidiana para hacerles presente que el reino de los cielos no es una cosa extraordinaria, explosiva, sino que se da también en la sencillez. Que no hay que estar esperando las grandezas. También hablamos de que en el Evangelio de Mateo, también Mateo presenta a este Jesús que habla en parábolas para que también se cumpla la Escritura, porque el pueblo se había encerrado, tenían el corazón embotado. Entonces, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, les habla en parábolas y a los discípulos sí les explica lo que significan las parábolas, porque los discípulos representan lo que será el nuevo pueblo escogido por Dios. Padre, y permiso, parecería como contradictorio que entonces, aún con el corazón encerrado, él estuviera entonces hablando en parábolas, porque iban a entender menos. Exactamente, pero lo que quiere hacer énfasis, recuerda que hay cosas que nos parecen como contradictorias. Por ejemplo, cuando la liberación de Egipto, dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no lo deje pasar. ¿Y para qué sucedió esto? Justamente para mostrar su gloria. Tuvieron que pasar las diez plagas, abrirse el mar en dos partes, y entonces, ¿qué hizo Dios con eso? Le hizo presente a los hebreos. Oye, ustedes no salieron porque, qué bueno, nos dejó salir. No, salieron por la intervención de Dios y Dios se glorificó. ¿Qué pasa con el mismo tema del endurecimiento del corazón de los judíos? Dios conociendo este corazón que tienen, que aún muchos paganos, reconociendo a Jesús como el Mesías, ellos no lo reconocen. ¿Y qué pasó con esto entonces? Que al endurecerse el corazón de los hebreos, los paganos tuvieron acceso también a la salvación. Si no, los judíos se hubieran tomado al Mesías solamente para él. Sin embargo, fue, dice San Pablo, como ustedes no quieren escucharme, entonces yo me voy a los gentiles. Y así el Evangelio se propaga por todas las naciones. Pero no porque Dios quiera que estos sean así malos. No, no, no. Sino que Dios conoce hasta dónde llegamos nosotros. ¿Pudiéramos decir, padre, lo mismo de Judas? Con Judas vamos en la misma. Ah, entonces, como Dios tenía este plan, Judas no es culpable, porque Dios lo había elegido para que sea el que traiciona a su hijo. Para que se cometiera esa misión. Dios no lo obligó. O sea, Dios conociendo el corazón de Judas, que era un corazón perverso, que era ladrón, y al final tenía otra idea de lo que él esperaba de un Mesías. Entonces, este Judas, de hecho, Cristo en ningún momento le obliga a que lo entregue. Y le dice, aún más, uno de ustedes me va a entregar. Él puede decir, caramba, me descubrieron. Entonces, yo no voy a seguir adelante con este plan. Sin embargo, dice que monja el bocado, se lo come. Y en ese momento, dice el Evangelio de San Juan, entró el demonio en Judas. Salió y era de noche. Haciendo la referencia a la noche, a las tinieblas, al pecado. Y Judas le traicionó. Con un beso traicionas a tu maestro. O sea, que a un Cristo, digamos, desenmascarando a Judas, que pudo ser el momento para decir, me pillaron así que no voy a continuar con esto. Sin embargo, él continuó. Entonces, no podemos echarle la culpa a Dios de la traición de Judas. Ya lo salvo. Uno le iba a traicionar. Justamente Judas, que tenía el corazón más perverso, y se cumplió la escritura. Porque si vemos entonces las cosas así, entonces vamos a decir, bueno, vamos a sentarnos y que Dios haga lo que él disponga. Porque no importa que yo haga esto o haga aquello, porque ya Dios tiene todo planeado. No es así como funciona. Una aclaración para aquellos que sí, así lo ven. Exactamente. Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, Judas fue un propósito del Señor y él no se condenó. Él se salvó. Pero todo y muchas cosas más la vamos a debatir después de este corte. Ustedes no se muevan. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ya estábamos anteriormente haciendo un resumen de la semana pasada. Creo que ya debemos entrar en materia para que no nos pase siempre lo mismo. Pues, nos corresponde hablar del Evangelio de San Marcos. Eso. Entonces, lo primero, ¿quién era San Marcos? Tenemos que descubrir la figura de San Marcos. Recuerden que en el programa que hicimos la semana pasada, decíamos que tanto Marcos como Lucas no anduvieron con Jesús. Exacto. En cambio, Mateo y Juan, sí. Entonces, Marcos fue, por decir una palabra, discípulo de Pedro. Es llamado Marcos o Juan Marcos. También se le refiere como Juan Marcos. Muchos dicen incluso que la casa donde se celebró la última cena, lo que llamamos el cenáculo, era la casa de los padres de Juan Marcos. Unos dicen también, aunque el nombre no es el mismo, que cuando a Jesús lo toman preso en el huerto de los olivos, se habla de un malco, que dice que era un jovencito que iba con una sábana. Y cuando comenzaron a apresarlos, él salió huyendo y dejó la sábana y salió desnudo. Aunque ese tiene el nombre de malco, con L. Este otro es Juan Marcos. Pero algunos dicen que puede ser la misma persona. No toca a ese que se fue huyendo y dejó la sábana y padre. No, que dicen que era para referirse a que era el mismo Juan Marcos, que era el de la casa donde se celebró la última cena, porque recuerda que cuando tomaron a Jesús preso, fue saliendo de la última cena. Y todo el mundo se despatilló. Exactamente. Terminaron la cena, se fueron al huerto de los olivos y allí vino entonces lo del apresamiento. Entonces se dice, él estaba en la casa, juntamente allí con el servicio quizá, y se fue detrás de los discípulos y Jesús al huerto de los olivos. Pero fíjese padre, a diferencia de Mateo, Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Sí. Pero Marcos entonces empieza desde Juan. Lo cita desde Juan. La clase toma la profecía de San Juan, decíamos en el programa anterior también, que el evangelio de San Marcos está representado por el león. Exacto. Y que el león representa la tribu de Judá. Y que en el evangelio de Marcos justamente se comienza con el desierto. Es una referencia al desierto de Judá. Que queda, uno se puede extrañar. Parece que queda como muy lejos de lo que sería la ciudad y no está tan lejos realmente. Usted estuvo por allá. Eso es lo que usted quiere decir. Yo estuve por allá. Eso es lo que él quiere decir. Señores, yo no puedo con ese. Tú no le vas, tú no le vas. Bueno, he tenido la dicha de estar por ahí. Ay, qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Marcos comienza con esta referencia del profeta Isaías. ¿Cuál es la referencia? La referencia a lo que sería el precursor del Mesías. Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad su senda. Prepara el camino al Señor. Eso. Entonces, dice, todo barranco será rellenado, toda colina es rebajada. Lo tortuoso será igualado. El camino torcido será enderezado. Entonces, hace esa referencia apuntando a que Juan el Bautista, que es el que está predicando en el desierto, hace que se cumpla esta escritura del profeta Isaías. Padre, hay una Biblia donde habla de que también confesaban sus pecados a Juan. Juan, recuerden que cuando van donde Juan, y por eso dice una Biblia, son muchas Biblias. No, lo que pasa es que la traducción puede ser diferente de la diferente Biblia. Padre, por favor. No es latinoamericana, de Jerusalén. Bueno, ¿cuál era el tema del bautismo de Juan? El bautismo de Juan es un bautismo que se llama de conversión. O sea, si yo voy a bautizarme, significa que voy a bautizarme porque yo quiero cambiar de vida. Recuerden que los judíos tenían, o todavía hoy día me parece que lo usan, lo que se llama la mikvah. ¿Qué es la mikvah? Es una piscina donde ellos hacen las purificaciones. Entonces, el bautismo de Juan era como una especie de mikvah, pero ya a un nivel de conversión. Porque muchas veces los judíos, que es algo que va a criticar también Jesús, lo hacen simplemente como un rito. Sin embargo, Juan justamente va a decir en un momento, cuando llegan los fariseos, por ejemplo, dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Raza de víbora, sepulcro blanqueado, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? O sea, diciéndole, ustedes vienen solamente aquí a ver un espectáculo, ¿no? El que venga aquí tiene que venir porque realmente quiere cambiar de vida la conversión. Por eso, el bautismo de Juan era una preparación a lo que sería luego el recibimiento del Mesías y lo que sería el bautismo cristiano. Entonces decía, si llego a bautizarme, es porque llego con pecado. Por eso le preguntan, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y dicen, bueno, el que tenga dos vestidos, que los reparta con el que no tenga. O sea, a los soldados que se contenten con su sueldo y no estén extorsionando a los demás. Entonces, Juan comienza a decirle, ¿no? Entonces, ellos, claro, hacen una confesión del pecado porque van arrepentidos y entonces reciben el bautismo. O sea, que desde ahí podemos partir que había una confesión. Claro, porque ellos están manifestando que ellos quieren cambiar de vida porque por el ritmo que van, saben que no están bien. Yo me enfoco un poquito más. Es por el tema de los hermanos separados y la confesión. A eso que yo quiero, como a ese punto que yo quiero llegar. Exacto. Que también lo habla la Biblia. Es que, de hecho, cuando los hermanos separados se bautizan, quizá no hacen una confesión como la nuestra, pero están dejando entender de que ellos son pecadores y quieren dejar el pecado. Exacto. Aunque no hagan una confesión como tal. Por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús fue a bautizarse donde Juan y Jesús no tenía ningún pecado. O sea, él no hizo ninguna confesión. Te das cuenta. Entonces, Juan el Bautista es el que prepara el camino para la llegada del Señor. Señor, fíjense ustedes que Dios, en su infinita misericordia, no quiere que Cristo venga y nos encuentre fuera de base, sino que nos prepara. O sea, te estoy dando la oportunidad. Es lo mismo que sucede con la segunda venida. Ya Cristo vino. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y él nos recuerda, oye, estén en vela, estén preparados, no sabemos el día ni la hora. O sea, no es que se fue y de repente, pum, apareció. No, él nos dijo lo que teníamos que hacer. Yo me voy, pero vuelvo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Marcos hace la referencia, su evangelio, a Juan el Bautista como aquel que viene a preparar el camino del Señor, a enderezar la senda para tener un pueblo bien dispuesto. Entonces tenemos, ¿quién era Marcos? Ya conocemos, discípulo de Pedro. Disípulo de Pedro. Acompañó a Pedro, quizá también redactó algunas de las cartas de Pedro. Quizá él tomó de Pedro para redactar el evangelio. Entonces, Marcos escribe para quién? Escribe para un pueblo pagano, no escribe para los judíos. Marcos escribe su evangelio para los romanos. Recuerden que los discípulos tienen que irse de Jerusalén por la persecución que se armó allí. Y Pedro se irá hasta Roma, que algunos dicen, también algunos hermanos separados, que por qué la iglesia tiene su sede en Roma, si realmente la iglesia de Jesucristo debería tener su sede en Jerusalén y no en Roma. Por el motivo de que Roma era el imperio que gobernaba en aquel momento. Y yo decía en algún programa, en un momento, si yo quiero lanzar un disco, soy artista, cantante, ¿dónde voy a hacer el lanzamiento? No lo voy a hacer en un lugar que nadie conozca, me voy generalmente a donde se van, a Miami, en algún lugar de Estados Unidos, que desde allí se va a propagar, el impacto va a ser diferente. Entonces Roma era la que hacía los caminos, la que controlaba gran parte del mundo conocido en ese momento. Entonces desde allí se podía expandir el evangelio con más efectividad. Y más abierto, porque usted sabe que hay otra religión también. Claro, entonces ¿qué pasa? Que en Roma los cristianos son perseguidos. Recuerden que en el imperio romano había unos dioses a los que había que adorar y entre ellos estaba también el culto a la figura del emperador, que era tenido común Dios. Y los cristianos no daban culto a ningún Dios, ni al César, ni a nadie, simplemente al Dios creador del cielo y de la tierra. Dios de Jesucristo, la Santísima Trinidad. Entonces ¿qué pasa? Los cristianos eran martirizados, sufrían muchísimo. Entonces ¿qué es lo que hace San Marcos? Le escribe a los cristianos de Roma, por eso el evangelio de San Marcos está tan matizado con el tema del sufrimiento. En definitiva, en conclusión, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo mismo que dice el libro Apocalipsis. Vamos a sufrir muchísimo, vamos a pasar momentos difíciles, pero todo este sufrimiento exactamente es un sufrimiento y tiene un valor redentor. O sea, Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, así lo va a presentar. Entonces, de hecho, Marcos presenta, por ejemplo, la figura del centurión, cómo Jesús hace milagros a uno que tenía un criado que estaba enfermo y Jesucristo lo cura. El centurión que dice, realmente este hombre era el Hijo de Dios, está diciendo San Marcos. El mismo centurión creo que estuvo en la crucifixión, ¿no? El que estuvo en la crucifixión, o sea, el de la hija, el del criado, no creo que es el mismo. Pero para decir que también para los romanos hay un espacio aquí dentro del cristianismo. Eso es lo que está diciendo San Marcos, en definitiva. O sea, no se reduce solamente a este grupito, sino que también todo aquel que quiera acceder, aquí están las puertas abiertas. Exacto. Es reconocer a Jesucristo. De hecho, muchos romanos se convirtieron y fueron martirizados. ¿Por qué? Porque como el imperio no le permitía, entonces ellos decidieron seguir a Jesucristo, aunque tuvieran que perder la vida. No pensaba que le hacían menos hombres, o bueno, que lo iban a detronar, en verdad. Es que claro, es que te viene una cosa de repente que viene a cortar con todo el teatro que tú has montado, y eso hay que eliminarlo porque me va a dañar mi negocio. Y como venía una persona que va a reinar para toda la vida, ellos eran celosos de su reinado. Exactamente. Que es lo que le pasó a Herodes. Exactamente. Bueno, esto está muy interesante. La verdad que sí, cada día, como dije, uno sigue aprendiendo más y más. Ustedes no se muevan, que de inmediato cumplimos con unos compromisos y retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el Evangelio de Marcos. Yo decía en el espacio anterior que empieza totalmente diferente, y el Padre dio esa explicación, porque habla desde el desierto. Habla a partir de Juan, del bautizo, y después sigue con las redes, pescadores de hombre, ¿verdad, Padre? El Evangelio de Marcos, decíamos, como está escrito para un público que no es judío, los judíos no conocían, o sea, los paganos no conocían todo el trasfondo como si lo conocían a los que les escribía Mateo, que eran los judíos. Entonces, Marcos, lo que trata es de presentar a este Jesús, que es un Jesús sufriente, que sufre mucho incluso, vamos a ver que es rechazado no solamente por los judíos, es rechazado hasta por sus propios cercanos, es incomprendido hasta por los discípulos. Entonces, le está diciendo, en definitiva, mira, ese Jesús es realmente el Hijo de Dios. Es cierto que sufrió, es cierto que padeció, pero también es cierto que Dios los resucitó, y Él es el Mesías que esperábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el Evangelio de San Marcos? Que el Evangelio de Marcos, según los estudios que se han hecho, era un Evangelio que estaba como a un ladito nomás, como que no se le ponía demasiado atención, porque es el Evangelio más corto. El Evangelio de San Marcos solamente tiene 16 capítulos, y va como al grano, no tiene grandes discursos, se remonta más como a los milagros, los exorcismos y demás. Entonces, después, según se van avanzando los estudios que se han hecho a nivel de la Biblia, se ha llegado a la conclusión de que Marcos es posiblemente, es lo más posible, que sea el primero de los cuatro Evangelios que se escribió. Y que los demás tomaron incluso de él, sobre todo los otros sinópticos, dígase Mateo y Lucas. Entonces, de ahí es que cuando se comienza a ver la importancia que tiene realmente este Evangelio de San Marcos. Entonces, en San Marcos vemos, por ejemplo, como Jesús presenta que la redención tiene que pasar por el martirio, tiene que pasar por el dolor, el sufrimiento, que es a lo que los cristianos de Roma le tenían miedo, le tenían pavor, porque eso es a lo que ellos vivían cada día, o sea, nos van a matar, nos van a hacer sufrir muchísimo. Entonces, le presenta a Jesús, mira, si él es el Maestro y sufrió tanto, dio su vida por nosotros, también nosotros tenemos que tener también esta certeza, de que vamos a vivir también eternamente, de que aunque pasemos por sufrimiento, vamos a tener una recompensa. Entonces, si me gustaría, sí, para que no nos pase como en el programa anterior, que leímos solamente un texto ya, digamos, de rapidito, yo quería sí tocar algunos textos, por ejemplo, para verificar algunas cosas de las que he dicho acerca del Evangelio de San Marcos. Y yo le decía atrás, en la pausa, que todo al final hablan de lo mismo, o sea, es todo lo que confirma. O sea, el contenido al final es el mismo, es el mismo, uno más largo, uno más corto, uno a un público, otro a otro, pero el contenido es el mismo. Es Jesús, el Salvador del mundo, que vino a redimir a la humanidad. Y murió y todo porque termina con la muerte de Jesús, precisamente San Marcos. Claro. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, decía yo en un momento, que en el Evangelio se presenta a Jesús reconocido como Hijo de Dios, así lo presenta Marcos, como el Hijo de Dios, el Mesías, el que tiene poder, incluso hasta sobre las enfermedades, que puede perdonar los pecados, ya. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, vamos al capítulo primero, versículo 24. Vamos a ver. 1, 24. 1, 24. Dice. Los demonios, vamos a ver aquí, cómo les reconocen como realmente el Hijo de Dios. Dice. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Hasta los demonios. O sea, hasta los demonios reconocen. Mientras el César no los reconoce, los judíos no los reconocieron. Hasta los demonios están reconociendo que Jesús es Hijo de Dios. Esa es una parte. Después vamos, por ejemplo, a buscar, por ejemplo, el mismo capítulo 1. Versículo. Versículo. Vamos al versículo 11. También, incluso en el mismo versículo, en el versículo 26, él lo manda a callar. Porque hay una... Para que no lo diga. De hecho, hay una cosa, me lo acuerda cuando leamos el texto, que se llama el secreto mesiánico, que es propio de San Marco. Entonces, vamos al capítulo 1.11, decía yo. El 1.11. Dice, es en el momento del bautismo. Vamos desde el 10. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el espíritu que bajaba sobre él en forma de paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo amado, mi elegido. O sea, el Padre da testimonio de que Jesús es su Hijo. Entonces, tenemos el Padre, los demonios, que dan testimonio de Jesús. Y si seguimos viendo, por ejemplo, los hombres también dan testimonio de Jesús. Y nosotros vamos, por ejemplo, en el capítulo... Vamos a ver en el 15, me parece. Del mismo capítulo 15. De Marcos, de Marcos. ¿Y de qué versículo? Vamos a buscar aquí. Marcos. 15. Al 39. Dice. Vamos desde el 38. Enseguida, el velo se rasgó en el santuario del templo. En dos. De arriba a abajo. Al mismo tiempo, el centurión romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Ese otro... Este es el centurión. O sea, tenemos el testimonio del Padre, de los demonios y de los hombres. O sea, es como para decir, no hay duda de que realmente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios esperado. Y si vemos, por ejemplo, en un momento, Jesús también hace presente, da testimonio de sí mismo. Y muchas veces le pudieron criticar, pero, ¿y por qué tú das testimonio de ti mismo? Se necesita que otro dé testimonio. Que cuando él va a la sinagoga... Claro, entonces, él dice, por ejemplo, en la sinagoga, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y mi merecido me ha enviado. Y también, él dirá en un momento, el Padre da testimonio de mí. O sea, las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino porque me han enviado. Y se cumple hoy esta palabra. Eso es en lo de la sinagoga. Hoy se cumple esta escritura, sí. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el... Señores, estamos aprendiendo, ¿eh? Qué chulo, es así más fácil que le expliquen a uno. En el 14, vamos a ir al versículo 62 del capítulo 14. Dice, Jesús respondió, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. O sea, esa escritura que dice que Jacob vio una escalera sobre la cual bajaban y subían los ángeles del cielo, Jesús está haciendo referencia de que esa escalera es él. Dice, verán los ángeles del cielo subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque lo ponían en duda. Vamos a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dice, por ejemplo, Felipe Natanael, ven y lo verás. Y cuando se van acercando, le dice Jesús, hay un israelita de verdad en quien no hay engaño. ¿Y de qué me conoces? ¿Y de qué me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ah, porque me viste, dice... Entonces Jesús le dice, ah, ¿tú crees por esto? Eso no es nada. Verán cosas mayores. Verán los ángeles del cielo subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, que la Biblia no se contradice. No, para nada. Porque está confirmando lo que Dios... Exactamente. Es lo mismo que decíamos de Mateo. Textos del Antiguo Testamento hacen referencia al Nuevo Testamento, que realmente en él se encuentra la plenitud. Exactamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, también, Jesús se presenta con poder, no solamente físico, que vamos a ver también que él hace muchos milagros en el Evangelio de San Marcos, sino que también tiene poder para perdonar los pecados. Si vemos en el capítulo segundo, en el versículo 10... ¿En el segundo capítulo? Sí, en el versículo 10. Ok. Pues ahora ustedes sabrán. Dice, está el tema de si realmente puede perdonar los pecados o no lo presentan a un paralítico. Vamos del del 8. Dice, Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? Tus pecados te están perdonados o decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, yo te digo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, no solamente le sana, sino que también le perdona. Y para él, va mucho atrás, para él es más importante el perdonar el pecado que hacer la curación física. Exacto. Pero tenemos que ir a la pausa. A nosotros no nos vamos a perdonar los pecados si no hacemos esta pausa. Ya usted sabe. Volvemos de inmediato. No se muevan. Bueno, señores, ya estamos finalizando nuestro espacio de Miradas de Fe. Yo estoy de verdad muy contenta y sé que ustedes también, porque cada día aprendemos más. Entonces, estábamos ya concluyendo con el tema de San Marcos. Pero también usted me dijo, me pidió en el segmento anterior que le recordara lo que era el secreto mesiánico en San Marcos. Exactamente. ¡Ya! Vamos a aprender, señores. Entonces, ¿de qué se trata este famoso secreto mesiánico? Marcos siempre presenta a Jesús que hace los milagros, que es el Mesías enviado al pueblo de Israel. Pero siempre, como diríamos en el lenguaje dominicano, siempre le baja un poco la nota. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que él no viene a buscar triunfalismos humanos. O sea, a Jesús no le interesa el aplauso de la gente. De hecho, cuando él hace la multiplicación de los panes, y me dice usted, era para que el pueblo inmediatamente lo hiciera rey. Cuando él termina la multiplicación de los panes, que da a comer a más de 5 mil, sin contar mujeres y niños, dice que luego despidió a la gente, despidió a los discípulos y despidió a la gente. Y se fue a solas al monte a orar. O sea, él no busca el aplauso de nadie. Entonces, siempre que él hace una curación, un milagro, generalmente él dice, no lo digas a nadie. O sea, pone esa condición, no lo digas. Y entonces cualquiera puede decir, ven acá, pero es contradictorio. O sea, si tú haces un milagro y tú quieres ser conocido como el Mesías, deberías propagar el milagro que has hecho. Entonces, él no. Dice, no lo digas a nadie. De hecho, cuando cura, por ejemplo, al ciego, la gente no se contiene. No lo digas a nadie, como quiera, porque lo cuentan. No, y que es algo. Imagínese usted que uno fuera ni dio lo que era, o un cáncer o una enfermedad. Tú te sientes y te llenas de gozo y quieres que el otro lo sepa. Exactamente. Y también para convencer a la persona de que sí existe el Señor. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que estos marcos los refieren para que no vean como ese Cristo, que muchas veces también nos quieren vender, triunfalista, que todo le va bien, que es progresista. No, 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 no. Es un Jesús, un Mesías que hace su trabajo, pero lo va haciendo como desde abajo, poquito, sin mucho ruido. Por eso decía yo también anteriormente lo de las parábolas acerca del reino de los cielos. No es una cosa rimbombante, sino que es algo que se da, digamos, como la brisa suave de Elías, que decimos, ¿no? Va poco a poco. Por eso muchas veces parece, uno ve los medios de comunicación y uno puede decir muchas veces, caramba, pero entonces la iglesia ha fracasado. Lo que vemos es puro desorden, pecado, la gente no está ni ahí con Dios. Sin embargo, el reino de los cielos se va dando ahí de a poco, donde no suena mucho. Y recuerden que los escándalos suenan mucho más que las obras de bien. Por eso, en el caso de Marcos, él siempre hace esta referencia. No lo digas a nadie, porque él no quiere que lo tomen y lo hagan rey, entonces no podría cumplir con la misión que le había destinado el padre. Entonces, en el Evangelio de San Marcos también nosotros podemos ver algunos detalles que se presentan, como el tema de los signos, que es importantísimo para San Marcos, porque para Marcos, si vemos, no aparecen esos grandes discursos que aparecen en el otro Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan, que tiene los discursos más largos. Para Marcos, ¿qué es lo más importante? La acción. O sea, Jesucristo que hace obras, no tanto que hace discurso y da sermones, no, no, hace obras. Y a través de estas obras es como se da a conocer como el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Entonces, también en nuestras vidas, muchas veces nos llenamos de muchos discursos, de hablar bonito, de conocer mucho la Biblia. Ser muy poeta a veces. Pero, ¿y tu vida? O sea, ¿qué dicen tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Aunque nadie profeta en su tierra, padre, también. Eso se cumple. Sí, se cumple, pero también algo tiene que verse. Claro. Algo tiene que verse. O sea, no puedo llenarme la boca todo el tiempo de gloria a Dios y bendito sea el Señor y trato al otro como un perro. Eso es verdad. Entonces, Marcos va directamente a esto, a los hechos que hablan realmente de la misión de Jesús. Y como usted decía, padre, perdón, que el reino de los cielos está también en nosotros y se cumple también cuando usted, en el que usted menos cree o menos piensa. Y ahí yo me voy como me enfatizo que podrá venir algo de alguien o ser alguien bueno de tal sitio. Porque muchas veces nosotros buscamos por apariencia. Pero el Señor es que al final conoce el corazón. Exacto. Y esto que tú dices del reino de los cielos, que es uno de los temas principales de San Marcos, el reino de los cielos lo presenta, como Mateo presentaba para los judíos, este reino de los cielos, este reino de Dios que vendría. En Marcos, este reino también tiene esta figura de la humildad. De la humildad, porque muchas veces pensamos que si yo tengo a Jesús en mi corazón, todo me va bien y toda esa abundancia. La prosperidad que muchos predican, padre. Exactamente, que esto lo hemos dicho muchas veces ya. Y sin embargo, no, este Jesús se presenta, oye, pobre, humilde, hijo del carpintero, no es una cosa del otro mundo, sin embargo, ahí hace su obra. Entonces, yo quería decir también en el tema de, si este Jesús está con este secreto, pero este Jesús también es una persona humilde, es una persona que anda buscando aplausos. ¿Qué pasa con los primeros seguidores de Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Realmente creían en Él? ¿Tenían esa plena confianza? Vamos a ver lo que dice Marcos en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4, el 13 y algo más. Dice. 4, 13. 13. Dice, Jesús les dijo, no entienden esta parábola, entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Y entonces le explica la parábola del sembrador. Entonces, vamos a saltar un poquito, donde Él dice, ahí viene entonces la parábola de la lámpara, la parábola de la semilla, el grano de mostaza, y después viene cuando Jesús calma la tempestad. De las aguas. Varias parábolas, esto es el reino de los cielos, ta, 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 ta. Y después entonces viene, dice, al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla, despidieron a la gente y llegaron en barca, y llegaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. Dice, de pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que iba llenándose de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar, cállate y cálmate. Y el viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y le preguntaban unos a otros. Se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, Jesús hasta los discípulos tiene que darle una prueba que realmente él es el hijo de Dios. O sea, han visto ya muchas cosas, pero todavía le queda duda. En el momento que viene la dificultad, se está entrando el agua a la barca, caramba, nos vamos a morir. Y este se queda ahí dormido y lo van a despertar. Igual Padre le pasó a Pedro cuando él lo ve caminando sobre las aguas. Exactamente. Y entonces su fe estaba tambaleando también. Tambaleó, exactamente. Entonces Jesús ahí le hace ver que él tiene poder sobre el oleaje y sobre el viento también. O sea, se confirma nuevamente que realmente él es el hijo de Dios. También podemos ver... O sea, perdón, que entre todos, como usted decía ahorita y preguntaba, ¿quién era lo primero que dudaban? Los primeros seguidores fueron sus apóstoles. Exactamente. De hecho, en un momento él dice, cuando él hace el discurso ya en el Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, dice que el que come mi carne y ve mi sangre tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Entonces muchos se escandalizaron. Dicen, ¿cómo que comer su carne y ver su sangre? Y él dice, si se quieren ir, váyanse. Y mucha gente se fue. Y luego le dice también a los discípulos, también ustedes se quieren ir. Que sangriento, porque pensaban que era literal la carne. Exactamente. Entonces, dice Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ellos se tambaleaban también. Igual que el que lo quería seguir y dijo, Señor, ya yo he hecho de todo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces él dijo, deja. Vende lo que tiene. Vende lo que tiene. Y luego sígueme. Y o si no, el otro que quería despedir primero a su familia, que va a seguir. Deja que los muertos entiendan a sus muertos, lo dice uno. Exactamente. Ay, pero yo sé mucho. Ay, ay, ay. Todo esto, si nosotros vemos, también es un cumplimiento, lo presenta Marco, de las profecías. Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 9, vamos a ir. ¿9 cuál, padre? 9.12. Dice, vamos desde el 11. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó, ¿por qué esta generación pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Hay un desprecio por parte de los judíos que ven muchos signos y aún así, es que no estamos conformes todavía. Queremos algo más. Y ahí no dice que no hay un signo más que el de Jonás. Que el de Jonás. Él dice, aquí dice que no le dio ningún signo. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Él ve que en el corazón de esta gente realmente ellos no quieren un signo porque quieren una conversión, sino que lo que hay es una perversidad. O sea, demuéstrame. O sea, ya con todo lo que he hecho y todavía. Entonces, todavía está ese aferramiento a que no. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, si vemos el 1421. Padre, ya terminamos con esto. Estamos corriendo. Pero sí, después en otra oportunidad, a mí me gustaría que habláramos del signo de Bonás. Entonces, dice, hablando de la cumplimiento de la profecía, en el capítulo 1421, dice, el hijo del hombre se va conforme dijeron de él las escrituras. Pero hay de aquel que entregue al hijo del hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces, ya estaba profetizado. Entonces, Marcos presenta también cómo la profecía se cumple en Jesucristo. Señores, ha sido fuerte hoy la batalla. Pero muy contundente y muy edificante. Y aclara muchos puntos que nosotros quizá desde otro plano no teníamos el conocimiento de que alguien como el Padre nos aclarara. Gracias, Padre, de verdad que sí. Al Señor. Ustedes ya saben, continúen nuestra programación. Recuerden nuestro telemaratón. Empiece desde ahora a hacer sus aportes. Lo que no pueden, económicamente hablando, pues lo pueden hacer a través de sus oraciones. Y sigan con nuestra programación. Antes de nosotros cerrar, como siempre, una acostumbrada bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Bye, bye.